El día que le ganamos a Valencia en la penúltima jornada de nuestra primera temporada CB y aseguramos una permanencia histórica para el Obradoiro. Mis peores momentos en Obradoiro tienen que ver con cosas que no tienen que ver con el baloncesto. Un partido que ganamos en Gran Canaria el día después de que se lesionaran Oriol, Junjent y Maymus Cala y jugamos con siete jugadores prácticamente y ganamos un partido que parecía imposible. Muchísimos, algún Real Madrid increíble que después ha sido campeón de Europa, porque tengo que decir uno, pero cada semana me enfrento a un gran equipo. Por ejemplo, Larkin o Juan Carlos Navarro siendo yo ayudante, que era, decías, bueno, como dice algún compañero tuyo, ¿y a este tío quién lo para? Y para tirar de la cercanía y de hace poco tiempo puse el gancho con la mano izquierda de tres que metió Albert Olivés. Yo creo que una de las ganas más increíbles que ha metido mi equipo. Me siento muy orgulloso de la cultura que ha desarrollado Obradoiro y de la que yo he podido formar parte. Mi sueño es que Obradoiro siga creciendo cada día y mi sueño personal es seguir viviendo de aquello que me apasiona, que es entrenar a básquet.